¿Qué es lo que va a ocurrir en las pasos que se aproximan? Que se esté proponiendo desde el Frente Renovador, a través de la figura de Narváez, el hecho de someter a todos a una gran interna. Se lo vamos a trasladar a esa consulta a quienes están siguiendo a Margarita Stolbisser como candidata a presidente por el GEN, por el partido que formó Margarita. ¿Cómo está Héctor Omar Duclo, diputado nacional, presidente del GEN en la provincia de Buenos Aires? Muy bien, un gusto estar compartiendo su momento. ¿Cómo toman ustedes esta iniciativa de formar parte de una interna, supuestamente allí de Narváez podría llegar a tener aspiraciones de ser el gobernador en la provincia de Buenos Aires? Como una expresión más de la deformación que está teniendo la cultura política en nuestro país, donde las fuerzas políticas se han ido vaciando de contenido, de ideas, de identidad, y parecería que son armados para competir en las elecciones, luchamos por el poder y después vemos qué hacemos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, nosotros creemos en la política de ideas, que son sustento de proyectos, de programas, uno estudia los problemas, genera propuestas para modificar esa realidad, con liderazgos confiables, equipos de gestión. De esa manera estamos trabajando desde el GEN, integrados al Frente Progresistas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nuestro candidato a gobernador es Jaime Linares, el actual senador nacional, que fue legislador provincial antes, e intendente de Bahía Blanca, una ciudad muy importante de nuestra provincia, durante tres mandatos. Hace poquitos días estuvo de la tema de nosotros. Bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de tener una propuesta para transformar la provincia, que ya lleva 28 años de gobierno justicialista, en distintas versiones, pero ninguno ha podido sacar la provincia adelante. Por el contrario, encontramos déficit de gestión en cualquier área de gobierno, con problemas estructurales. Entonces, queremos ir a la elección con un programa transformador y con un liderazgo encabezado por un hombre que conoce la provincia. Otro problema que tenemos los bonaerenses es que hace bastante tiempo que nos han mandado delegados a gobernar la provincia. Incluso algunos de los candidatos que hoy se proponen son más porteños que bonaerenses. Nosotros necesitamos un bonaerense que asuma la defensa del interés de la provincia y cuando tenga que enfrentarse al gobierno nacional. Digo, siempre hay que trabajar entre los distintos niveles del Estado bajo un espíritu de colaboración. Pero a veces, defendiendo el interés de una provincia, hay que reclamarle al gobierno central los recursos, las condiciones para poder desarrollarse y para eso necesitamos a alguien que esté fuertemente comprometido con el interés de la provincia. En el caso de Linares, como intendente de Bahía Blanca, en el caso de Duclos, ¿usted también se está postulando dentro de las listas y del armado alguna candidatura específicamente? Yo termino mi mandato como diputado nacional en diciembre. Les quería decir también que usted fue intendente de Azul, ¿verdad? Sí, 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 durante tres mandatos. Una experiencia realmente muy linda. A mí me apasiona la gestión. Son hombres de gestión. Pero también ha sido muy interesante la experiencia legislativa. Veremos, en los próximos 30 días se van a ir definiendo las candidaturas, así que estaré donde mejor pueda contribuir al desarrollo de nuestro proyecto. ¿Y cómo ven a Margarita a nivel nacional? Hace pocos días uno vio la imagen de los tres candidatos que aparecen encabezando las encuestas, presentándose en un programa televisivo muy reconocido y con una audiencia muy numerosa. O sea, digamos, Margarita de alguna manera participó, aunque sea diciendo que ella no había sido invitada. Haciendo una observación muy atinada porque el planteo que hace Margarita es, debatamos, tenemos que debatir en las campañas. Las campañas tienen que ser la oportunidad para que la ciudadanía conozca las propuestas. A propósito de eso, ¿usted alguna vez había presentado una propuesta de que se deba? ¿Y qué pasó con ese proyecto? No se ha tratado. Hay varios proyectos de distintos bloques estableciendo, entre otras mejoras al sistema electoral. Yo propongo la obligación de los candidatos presidenciales de debatir y también quienes encabezan las distintas listas en las candidaturas nacionales. Creemos que los candidatos tienen la obligación de debatir y el derecho es del ciudadano a tener la oportunidad de tener en un mismo acto los distintos candidatos expresando las propuestas, la posibilidad de confrontar las propuestas de uno y otros. Pero me parece que es muy importante, mientras podamos lograr en algún momento el avance legislativo, de esto es que generemos conciencia ciudadana. Cuando los ciudadanos tomen conciencia que es un derecho reclamarle a los políticos que debatamos, yo creo que ahí, los que no están convencidos que hay que hacerlo, si les empieza a generar costo político, tal vez ahí logremos sancionar la ley y que se hagan los debates. Porque en realidad el hábito ha sido que el que se siente ganador no se pone en la circunstancia de tener que debatir sus ideas y muchísimas veces ha ocurrido que precisamente hay algún candidato que ha dicho, bueno, si exponía todo lo que iba a hacer, en realidad nadie me hubiese votado. Claro, se esconde, se esconde. Y uno digo, cuando hace política además convencido de lo que está planteando, con coherencia entre lo que piensa y dice y va a hacer luego, tiene que explicitarlo con toda tranquilidad. Me parece que tiene que ver entonces con recrear una cultura política distinta. En las democracias consolidadas a ningún candidato se le ocurriría esconderse, no debatir, porque la ciudadanía lo sancionaría. Bueno, eso es una prueba de que no tenemos que, en nuestra democracia, falta madurar más que nada como ciudadanos, ¿no? Que cada uno empiece a entender cuáles son las obligaciones que no son simplemente de ir a votar. La última consulta que le hago, respecto de lo que ustedes esperan, no solo del espacio político, la construcción. Hoy en día uno ve a Margarita Stolbizer y ve a gente que está dentro del sector progresista, ¿con quiénes más se van a seguir aliando? Bueno, hoy estamos integrados con el Partido Socialista, desde nuestro partido, el GEN, el Socialismo Libre del Sur, y también dialogando con distintos sectores de la sociedad, del trabajo, de la producción, de los trabajadores, de la academia, de la cultura. Queremos generar una herramienta de representación que sea abierta, que no solo se nutra de los partidos políticos fundantes, sino que sea abierta para que distintos sectores se puedan sentir representados. Nosotros creemos que nos vamos a nutrir de mucho voto tradicionalmente progresista, que cree en la construcción de una sociedad más igualitaria. Las dos banderas fundantes nuestras son la igualdad, la búsqueda de la igualdad y la decencia en el manejo del Estado. Y también habrá radicales que no se doblan, que no están de acuerdo con el acuerdo forzado que se ha generado con el PRO, como también habrá anteriores votantes al gobierno que hoy se sienten desencantados porque confiaron en algunas banderas y luego vieron que en la aplicación se distorsionó, se abandonaron. Entonces, creo que Margarita y el Frente Progresista va a representar una avenida muy ancha que se va agrandando cada vez más. Y lo hacemos con mucha alegría de estar sosteniendo banderas fuertes que creemos que hace falta para generar un proceso de desarrollo sustentable en lo económico y social, con decencia, con un Estado presente, pero no el Estado clientelar y corrupto, sino un Estado inteligente, eficiente, solidario, transparente, para que podamos desde el Estado generar la posibilidad de que todos puedan tener garantizado el ejercicio de los derechos sociales. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esa bandera allí enarbolada, después vamos a hablar un poquito de las efemérides que tienen que ver con esta semana de mayo. Espérenos.